Música Caluroso saludo y bienvenida, comienza con género, un espacio donde las voces de mujeres, nuevas masculinidades, cuerpos feminizados, orientaciones, identidades y expresiones, en su diversidad, asumen la lucha por la igualdad. Soy Marielis Fuentes, activista lesbo-feminista y te invito a recorrer la agenda que destaca en materia de género. A través del portal www.telsurtv.net puedes conectarte a nuestra señal en vivo en donde te encuentres. De inmediato vamos a conocer cuáles son nuestros titulares. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela viene dando pasos en la región por la erradicación de las desigualdades de género y hoy, en Congénero, conversamos con la magistrada Carmen Zuleta para que nos dé detalles de cada uno de esos avances. También en nuestra batalla por la equidad destacamos a Mía Mucli, primera mujer en ocupar el más alto cargo de gobierno en Barbados. Iniciamos así con la agenda informativa. En Ecuador, la Corte Constitucional sentenció a favor de la menor Satia y reconoció su derecho a la identidad y a llevar el apellido de sus dos madres. Aceptó la acción extraordinaria de protección que sus madres interpusieron contra las decisiones judiciales que respaldaron la postura del registro civil que negó la inscripción de la menor. Entre las medidas reparatorias, deja sin efecto la sentencia de la justicia contra Satia y ordena al Consejo de la Judicatura investigar y determinar sanciones a quienes vulneraron los derechos de la niña. Satia podrá acudir al registro civil e inscribirse con los apellidos de sus madres tras casi siete años de lucha en los tribunales. Y siguiendo con información desde Venezuela, El mes de junio fue declarado en sesión extraordinaria por la primera mujer alcaldesa de Caracas, Erika Farías, como el mes de la rebelión sexodiversa. Un decreto en pro de los derechos de esta población para que se reconozcan, asuman y respeten a todos los ciudadanos y ciudadanas independientemente de su identidad de género. Veamos los detalles. La alcaldesa Erika Farías, del municipio Libertador de Venezuela, emitió el decreto 0040 en sesión extraordinaria y declaró junio de cada año como el mes de la rebelión sexodiversa. Esto con el fin de generar espacios libres de discriminación e impulsar políticas dirigidas a la inclusión de todo el pueblo sexodiverso. Considerando que corresponde a la alcaldesa como máxima representante del Poder Ejecutivo Municipal adecuar las estructuras organizativas a las nuevas realidades y exigencias que supone el ejercicio pleno de la competencia y facultades otorgadas en la ley del Poder Público Municipal y las demás leyes de la República. Decreta el mes de junio de cada año como el mes de la rebelión de la diversidad sexual en el municipio bolivariano Libertador para conmemorar las luchas por el respeto a la orientación sexual, expresión e identidad de género de las y los ciudadanos de la diversidad sexual. Además, otorgó protección social para las parejas del mismo sexo a través del acceso a beneficios de seguro médico o HCM. Durante todo el mes de junio se estarán realizando actividades multidisciplinarias en la Gran Caracas, foros, actividades recreativas y culturales con el fin de abrir espacios de encuentro en reconocimiento de la diversidad. La conmemoración este año será en honor a la Defensora de Derechos Humanos y Activista, Marielle Franco. Y continuamos con la información. Vamos a revisar ahora qué acontece en las redes sociales y multiplataformas web en materia de género. Nuestra multiplataforma Telesur en Facebook publicó un doloroso podcast que da cuenta de las distintas violaciones contra los derechos humanos de las mujeres y niñas nigerianas después de la brutal dominación de Boko Haram. Muchas de ellas han visto sus cuerpos convertidos en botín de guerra y han atravesado las más feroces hambrunas. Haciendo una revisión de Twitter, encontramos la grata noticia por el reconocimiento de la intersexualidad en Holanda. Arroba Arrodera publicó la noticia. A partir de ahora el tercer género o género neutro podrá ser reconocido en el registro civil. Niñas y niños que al nacer evidencien cuerpos intersex serán registrados como tal. Y después de este repaso informativo les recordamos nuestras cuentas en Twitter. Arroba Telesur con género y arroba Marielis Telesur. También nuestro correo con género arroba telesurtv.net. Por allí déjanos tus historias, comentarios o sugerencias que es para nosotros y nosotras será de gusto leerles. Nos vamos a la pausa. Al regresar seguimos con más de congénero y hablamos de los avances en materia de género del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Ya regresamos. Y regresamos en congénero. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela viene impulsando una serie de resoluciones y decisiones en favor de la igualdad de género en el Estado venezolano. Hoy queremos hablar con la magistrada de la Sala Constitucional de ese organismo, la abogada Carmen Zuleta de Marchand, quien nos cuenta cómo esa institución se pone a la vanguardia contra la desigualdad de género. El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la República Bolivariana de Venezuela dentro de la pirámide judicial. A partir de la nueva Constitución tiene funciones no solamente de administrar justicia, sino de administrar todo el poder judicial a través de las siete salas que le componen. Entre ellas, la Sala Constitucional, cuyo objetivo es garantizar la plenitud de la Constitución. Por primera vez también consagrada la acción pública constitucional. Un colectivo de personas puede venir por intereses y derechos colectivos y difusos a solicitar la vigencia de sus derechos constitucionales mediante amparo o mediante un procedimiento ordinario. La Sala Constitucional vela por la defensa de la Carta Magna de la República y de los derechos que en ella se circunscriben, además de velar por el funcionamiento de las demás salas. Es a través de ellas que colectivos e individuales han ingresado peticiones en materia de equidad de género y derechos de la diversidad sexual para determinar su carácter constitucional. Nosotros en el campo de garantías y derechos constitucionales, por supuesto, hemos tenido aquí solicitudes que implican de alguna manera que la Sala analice hasta qué punto se está o no violando esto que ellos impunan. Entonces, hemos tenido solicitudes de derechos colectivos de personas que han venido a solicitar, por ejemplo, el cambio de identidad de género. Estas personas vinieron en una acción colectiva que la Sala dividió porque consideró que esto era un derecho particular de cada una de las personas, no era una acción colectiva como tal, sino que implicaba verificar hasta qué punto, cuando se impedía el cambio de identidad de género, cuando se le impedía a una persona asumir su verdadera identidad sexual, se le estaba negando el derecho y la garantía constitucional prevista en el artículo 20 de la Constitución, cuál es el libre desenvolvimiento de la personalidad. En la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Registro Civil, artículo 146, toda persona podrá cambiar su nombre propio por una sola vez ante el registrador o registradora civil, cuando éste sea infamante, la someta al escarrio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad. Sin embargo, cuando una persona acude al ejercicio de este artículo, el cambio de nombre no procede por criterio del registrador o registradora, impidiendo la garantía constitucional de derecho a la identidad correspondida con su género autopercibido. La sala ha admitido estas acciones y no solamente ha admitido estas acciones, sino que además de ello ha celebrado una audiencia pública donde han asistido terceros interesados en coadyuvar a los accionantes, a los solicitantes, sino también adversarlo, como por ejemplo miembros de una comunidad evangélica que han venido a adversar esta solicitud del cambio de género. De igual manera, la sala constitucional recibió la solicitud de la cual se espera un pronunciamiento positivo próximamente. Así también, desde este espacio judicial en 2016, se reconoció la familia lesboparental y homoparental, luego de que dos ciudadanas, Ginibet Soto y Migdeli Miranda, introdujeron una acción de amparo constitucional para el registro civil de su hijo, el cual fue rechazado por diversas instituciones públicas. Nosotros tenemos que conocer que somos bandera en nuestra jurisprudencia constitucional reconocida internacionalmente, incluyendo los organismos internacionales. El caso, por ejemplo, del reconocimiento de una copaternidad o una comaternidad se ha hecho en función del interés superior del niño, cuando hay niños implicados. ¿Cómo podemos negarle el derecho a la identidad de un niño porque sus padres hayan sido reconocidos en una legislación extranjera su condición de pareja? El caso, por ejemplo, de una pareja lesbiana que fue reconocido su matrimonio en Argentina, tuvieron un niño, realmente adoptaron un niño, el niño lo trajeron a Venezuela, ellos son de nacionalidad venezolana, los padres, y de verdad que tenía impedimentos el niño para ser reconocido en su cédula de identidad y su pasaporte. La sala, evidentemente, lo autorizó en virtud de que el interés superior del niño estaba por encima, ¿verdad?, de cualquier otra limitación. El Tribunal Supremo de Justicia declaró que la solicitud de ambas madres era admisible por tratarse de un tema de orden público y de mero derecho. Pero además de este tipo de acciones propiamente de tutela constitucional, nosotros, por supuesto, tenemos una expectativa grande en el otro tipo de acciones también individuales, como es, por ejemplo, la solicitud del matrimonio igualitario, donde ya se ha solicitado a la sala y ya ha habido algún pronunciamiento de la sala sobre eso, en qué sentido, en permitir no justamente el matrimonio igualitario, sino permitir la unión, ¿verdad?, bajo el Código Civil de Uniones Homoparentales. En materia de dignificar y hacer cada vez más posible la igualdad real de las mujeres, el Tribunal Supremo de Justicia ha realizado el juzgamiento de los delitos particulares de violencia contra las mujeres, estableciendo que este tipo de violencia es un delito contra los derechos humanos atroz y ha establecido que estos no admiten beneficios procesales. Pero importante también quizá una decisión mediante la cual nosotros hemos considerado que la pornografía debe ser prohibida en Venezuela. Y quiero con ello señalar que somos el primero y único país del mundo entero, ni siquiera de América Latina, del mundo entero, donde la pornografía impresa y digital es prohibida. La acción de la sala constitucional se fundamenta en la protección de la dignidad humana, tanto de la mujer como del hombre en igualdad de condiciones. La lucha contra los estereotipos de género en consonancia con la Carta Magna de la República. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela genera políticas de fortalecimiento judicial y lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer, impulsada por el presidente del tribunal, magistrado Michael Moreno. A continuación destacamos dos de sus últimas resoluciones en materia de género. Resoluciones promovidas por la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial 2017. Mediante la resolución número 2017-0023, se dispone que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, en su artículo 118, que corresponde a los Tribunales de Violencia contra la Mujer y a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ejercerá el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión. En la segunda resolución número 2017-0024, se propone crear y promover condiciones socioculturales desde el poder judicial a través del uso del lenguaje inclusivo y no sexista en la palabra hablada, en los documentos y resoluciones emanados tanto del alto tribunal como del Estado venezolano para coadyuvar a la transformación y despatriarcalización de la sociedad en general y de las instituciones en particular. Es momento de nuestra segunda pausa. Al regreso seguimos con más de Congénero, dando a conocer qué es un aliado feminista y cómo serlo. Ya regresamos. Y regresamos en Congénero. Resignificar el lenguaje permite repensar nuestras prácticas. Por eso, desde Lenguantes, cada semana definimos términos esenciales de la teoría de género. Eres hombre, te preocupa la violencia contra las mujeres y estás consciente de la desigualdad y de los privilegios masculinos. Entonces, atento, porque podría ser un aliado feminista. Veamos de qué se trata. Ser aliado feminista implica que siendo parte, por nacimiento del grupo de género privilegiado, cultural, política y estructuralmente, es decir, hombre y masculinidad, reconoces que dichos privilegios colocan a ambos géneros en desventaja al relacionarte desde el poder y la competencia, generando violencia insana para todos, incluso para ti. Un aliado feminista reconoce la desigualdad que esta forma de relacionarse genera. Un aliado feminista lucha contra la discriminación hacia las mujeres y se abre a explorar otras formas de ser masculino que genere relaciones más iguales y saludables, principalmente cuando comparte de igual a igual el espacio tanto público como privado. Un aliado feminista se solidariza con las agendas y espacios de mujeres y cuestiona desde la empatía y la humildad. El aliado feminista promueve activamente la erradicación del machismo y la opresión desde sus propias prácticas. Reconoces que dichos privilegios colocan en desventaja al otro grupo de género, mujeres y femineidad, sin emitir juicios de valor o indicar constantemente lo que las mujeres deberían hacer para lograr la igualdad. Y seguimos avanzando. Ahora nuestra batalla por la equidad de la semana. La protagonista esta vez es Mía Mutli, recién electa primera ministra de Barbados. Resalta como la única mujer hasta ahora en conseguir el más alto cargo de la región caribeña. Quiero hablarle en particular a la gente más humilde, a los miles que estuvieron con nosotros durante la campaña. Porque esta victoria no es mía, esta victoria no es del Partido Laborista, esta victoria es del agente de Barbados. Discurso post-triunfo electoral de la primera ministra de Barbados, Mía Mutli. Mía Mutli se convirtió el pasado mes en la primera mujer en asumir el más alto cargo del gabinete de gobierno en la región caribeña de Barbados, después de su independencia de Reino Unido en 1966. A sus 52 años es abogada y lideresa del Partido Laborista. Antes de asumir como primera ministra de Barbados, Mía Mutli fue senadora en 1991 ligada al sector militar, seguridad interna y violencia doméstica. Esta fue la campaña del pueblo. Les dije a todos cuando comenzamos el proceso hace cuatro años que debíamos codiarnos y recibir las asambleas populares. Este debe ser nuestro ligado al pueblo de Barbados para devolverle su gobierno y su gobernanza. En 1994, Mía Mutli asumió como ministra de Educación, Juventud y Cultura, donde trabajó por la inclusión de los jóvenes al sector productivo y económico del país. En 2003 es designada segunda viceprimera ministra y presidenta del Consejo Social de Barbados. También vicepresidenta del Consejo Económico de Barbados, a la víspera de los comicios es electa entre 135 candidaturas. Solo 37 de ellas fueron mujeres. Su victoria se inscribe en la lista de mandatarias caribeñas de la historia junto a Eugenia Charles de Dominica, Janet Yeigan en Guyana, la jamaiquina Portian Simpson Miller y Canna Persabi Cesar por Trinidad y Tobago. Y continuamos ahora con nuestra nota cultural. ¿Alguna vez has deseado tener un cuerpo de revista? ¿Cuánto tiempo de tu vida has dedicado a conseguirlo? ¿Y qué hubieras hecho con todo ese tiempo si la gordura no fuera considerada un problema en nuestras sociedades desde el punto de vista estético? La nota cultural a continuación habla de gordofobia, la cárcel de la estética. Gorda, 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 gorda. ¿Quién ha visto una gorda con sentimiento? Dietas, máquinas, fajas y pastillas, barrotes que encierran a los cuerpos gordos, espiral de violencia, una carrera hacia la delgadez y la automutilación a costa de la autoestima. Sara Monedero, documentalista, plantea en el corto gordofobia, la mirada subjetiva impuesta por una sociedad en la que la estética y los estereotipos priman ante cualquier otro aspecto humano. Me trabajo a diario en la lucha contra la opresión de la gordura. Trabajo enormemente sobre la imagen de mi cuerpo y aún así, en ocasiones llego a odiarlo de verdad. Y no quiero cargar con esa responsabilidad todo el tiempo. En Occidente, sobre todo durante las últimas décadas, los estereotipos de belleza han minado al colectivo con preconceptos, validando o invalidando respectivamente a unas cuerpas con respecto a otras. Medios de comunicación han sido la principal vía de reproducción de un canon de supuesta perfección. Recientemente, organizaciones sociales comienzan a cuestionarse este tipo de discriminación, denominándola gordofobia, que define el odio, repulsión, estigmatización y patologización de la gordura. Comencé a burlarme de mí misma y a hacer chistes con mi gordura para caerle bien a los demás. ¿Mencionó? Al principio, sí. Ah, ¿y qué pasó después? Me estaba lastimando y ellos seguían burlándose de mí. La gordura en la cultura occidental es sinónimo de insalubridad, descontrol y sedentarismo, mientras la extrema delgadez es salud, bienestar y belleza. Si el cuerpo gordo es femenino, el sesgo aumenta, asumido como objeto no deseable para la masculinidad y, por tanto, receptor complaciente de cualquier tipo de violencia. Autoras como Laura Contreras proponen que la gordofobia debería importarnos a todos, ya que la discriminación a los cuerpos gordos encubre muchas veces odio por razones de clase, asumiendo la gordura con la falta de dinero y acceso a tratamientos estéticos. También relacionándolo con desprecio al cuerpo que desobedece el sistema, volumen de peso que frente al espejo se admira interpelando. ¿Qué cuerpos importan? Así hemos llegado al final de esta emisión. Con mucha humildad, pero con certeza podemos afirmar que programas como este existen pocos, lo cual esperamos pronto se revierta y cada vez sean más los contenidos con perspectiva de género. Usted recibe este a través de la señal de Telesur. Gracias por su compañía. Si le gustó esta emisión o cualquier otra, puede ubicarla en el portal web www.telesurtv.net. Haz clic en programas, busca con género, descarga y comparte. Nos despedimos con música de las cubanas crudas, cubensis y el tema gorda. Hasta la próxima. Soy talento, hechura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me querías anular por gotas, hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, qué horror. Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho, las de más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gota llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza. Y a partir de ahora, disfruta de la danza, de esta gota con su panza. Es pasa cruda, que nunca tranza. Esta es la gota que llegó a tu casa. ¿Oíste? Vamos.